Hoy es un día de esos y siento que me estoy enamorando Pero le tengo un miedo al amor, siempre me causa dolor Yo no sé qué voy a hacer con este temor Necesito aire para entenderlo, es difícil saber si es amor o no Cómo saber que es real y no cometer un error Es difícil saber cuánto se ven de bien Dime qué hago yo con esto que se despertó en mi corazón ¿Qué hago yo con este nuevo amor? A veces necesitas calma y así esperar Cuando es el momento, este no es el tiempo El corazón es engañoso, piénsalo y verás Todo llegará, mañana lo sabrás Hay un brillo en tu mirada que no puedes esconder Por favor no te dejes caer Es difícil saber si es amor o no Cómo saber si es real y no cometer un error Es difícil saber cuánto se ven de bien Dime qué hago yo con esto que se despertó en mi corazón Te diré qué hacer con ese amor ¿Qué hago yo con este nuevo amor? Dímelo Johnny Dímelo Johnny Dímelo Johnny Oh, yeah ¿Qué hago yo con este amor? ¿Qué hago yo con este nuevo amor? En mi corazón, solo quiero el amor En las cosas del amor, no quiero que cometas un error En mi corazón, solo quiero el amor ¿Qué hago yo con este nuevo amor? ¿Qué hago yo con esto que despertó en mi corazón? Yeah, baby Es difícil saber lo que siente el corazón Ya no quiero sentir una amarga traición Que me haga decir que ya no quiero amor Es difícil saber lo que siente el corazón No te dejes caer, mi niña No quiero que pierdas la ilusión Ramón Sánchez, you know who I am Miki Alba That's right, one more time Miki Alba Volcán y Rivera Oh, yeah Dime que hago yo Con este amor Con el autocalma Con este amor Ese día llegará Dime que hago yo Mi corazón Dime que hago yo Con este amor Que hago yo Con este amor Me inducción Dime que hago yo Hey, hey 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 Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, 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 hey